Como el agua del corriente con su impulso arrollador Como el agua del corriente con su impulso arrollador Y hacia mis brazos que apuraban la ilusión Te desprendiste en un ardiente despertar Como el agua del corriente en su eterno afán de andar ¿Por qué? ¿Por qué te busco? ¿Por qué? ¿Por qué te quiero? Si al encontrarte es un consuelo fugitivo Y si al perderte es ley fatal en mi sendero Como el agua del corriente que no tiene paradero Salvajemente hermosa, fuerte y nacional Hacia mis brazos te arrojo el ardiente amor Como el agua del corriente con su impulso arrollador Y hacia mis brazos que acunaban la ilusión Te desprendiste en un ardiente despertar Como el agua del corriente en su eterno afán de andar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te busco? ¿Por qué? ¿Por qué te quiero? Si al encontrarte es un consuelo fugitivo Y si al perderte es ley fatal en mi sendero Como el agua del torrente Que no tiene paradero Que no tiene paradero